Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, por lo menos mejor que yo, porque acabo de llegar de trabajar y estoy morida pero estoy aquí para comentaros una noticia referente a Microsoft y a la empresa R2 Studios, que es una empresa, es una compañía de streaming porque Microsoft se ha adelantado a Apple y Google en comprar o en adquirir esta empresa, R2 Studios Microsoft ha pensado totalmente en la Next Gen y para hacerlo lo mejor posible, nada mejor que comprar un estudio especializado en la distribución vía streaming según ha desvelado Microsoft, ha comprado R2 Studios, que es una compañía especializada en la distribución digital y en el streaming, que bien podríamos darnos una pista de lo que nos espera en la Next Gen de la Xbox es decir, en la Xbox 720, que por cierto ha lanzado una noticia sobre que ya se ha activado la cuenta atrás para la salida o para la presentación de la Xbox 720, totalmente oficial, ¿eh? lo que comentan es que el precio de adquisición no ha sido desvelado todavía pero Apple y Google también estaban detrás de esta compañía por lo que no existe la posibilidad de que fuera barato, así que de barato, nada R2 Studios está dirigido por Blake Krikorian, ¿vale? que es el creador de Inslimebox, que es el servicio de televisión vía streaming además, el estudio ha lanzado una aplicación para Android que permite controlar la temperatura de algunos hogares desde el móvil y está trabajando en un proyecto de acto secreto relacionada con la televisión y el streaming ¿qué podrá ser? no lo sabemos así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia esto, ¿qué viene a decir en total? bueno, pues que Microsoft ha comprado una compañía que se dedica a la venta de juegos por formato digital y además de streaming, ¿no? de hacer cosas en vivo y tal y todo va encarado para la siguiente generación de consolas la Xbox 720 así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal ¡Chao!